¿Qué opina usted de los procesos internos de la CGT? Yo no creo que se trate de un error de los trabajadores, sino de la imposibilidad de expresarse democráticamente. ¿Dada por qué esa imposibilidad? Dada por la intervención de las patronales, dada por la intervención del Ministerio de Trabajo y por la burocracia. Ruchi, hay burocracia en la conducción de la CGT, hay intervención de medidas de las patronales. Yo quisiera primero determinar, porque a veces las palabras, tan así, ligeramente expresadas, suenan a hueco. Burocracia, la burocracia sindical, ¿qué es la burocracia sindical? ¿Qué es lo que hay que hacer para no ser burócrata sindical? La burocracia sindical es el ejercicio de los cargos sindicales, con ese criterio que se habló aquí, de reducir todo al sindicalismo, de administrar desde posiciones de poder los beneficios sociales, de discutir exclusivamente los convenios colectivos de trabajo, de quedarse gobernando al movimiento obrero desde posiciones administrativas. O sea, del propio término burócrata surge el poder, el gobierno de empleados. Esa es la acepción gramatical que trasladada al campo sindical significa esto de no asumir esa proyección general de la lucha del movimiento obrero como factor de liberación nacional y social. Seguimos repasando este debate interesantísimo que ocurrió en la televisión argentina el 13 de febrero de 1973, dos modelos de dirigentes gremiales muy distintos que se ponían en debate en un programa de Canal 11, conducido por Gerardo Sofovich, una pericia muy grande de Gerardo Sofovich en ese tiempo para conducir un debate de este tipo, acompañado de otros 4 o 5 periodistas también, pero digo, la manera en que se daba el debate, en que volvían a retomar algunas cuestiones para lo que se dice hincar a los entrevistados, era interesante. Y sí queda claro, más allá de que se vierten conceptos muy interesantes, que por lo menos uno de los dirigentes, Rucci, fue decidido a dejar sentado quién era el primero y más peronista de todos, ¿no? Sí, sí, completamente. Él siempre se asumió como peronista, militante peronista, y de vuelta esa acusación, digamos, justamente a los infiltrados que rompen ese día de unidad, por más que, diga, el peronismo acepta a todo el mundo, ¿no? Igualmente, ese enfrentamiento, yo no quisiera soslayar que hubo otra visión también, que fue derrotada en los años 71, que fue la visión clasista, que no es la misma que la de Tosco, que no es la misma del sindicalismo-liberación, que tuvo otra perspectiva, tuvo un programa que fue aprobado en el Congreso de Sindicates Clasistas de agosto del 71, y que también reflejaba otra manera de hacer sindicalismo. Por ejemplo, el caso de los trabajadores de Concord... La primera medida que tomó fue reformar los estatutos del sindicato y establecer la revocabilidad de los mandatos, algo que en la CGT de los argentinos no pasó por la cabeza, digamos, de los dirigentes sindicales. Y es interesante porque justamente, si hubo una debilidad que tuvo la CGT de los argentinos, es que pendía que le podrían quitar la personería jurídica del Estado. Es decir, el sindicalismo-liberación, por un lado, va contra el Estado, por la liberación nacional, contra los monopolios, pero entra dentro de ese juego institucional. ¿Por qué? Porque son sindicatos grandes, en los cuales hay una responsabilidad muy grande, sindical muy grande, y necesariamente entra en ese juego institucionalizado. Es algo que le pasó a Tosco. A Tosco le interviene en el sindicato y conforma algo que se llamó la Comisión Ejecutiva de Lugo y Fuerza en la Resistencia, en el cual todos los que habían echado, digamos, lo comandaban y intentaban dar perspectivas políticas desde ese lugar. O sea, se da una contradicción muy fuerte justamente en lo que sostenían el sindicalismo de liberación, porque justamente dentro de ese juego institucional, uno entra en ese rol en el cual el Estado le da el lugar de interlocutor oficial o interlocutor válido entre el capital y el trabajo. Está bien, pero hay que recordar también que Tosco dice en ese momento que las elecciones propuestas por la dictadura son amañadas, falsas, digamos, hace una serie de acusaciones que lo plantan contra eso. Sí, yo lo que creo es que el contexto siempre nos ubica para comprender mejor. Era a tal punto un auge de luchas populares y de inclusive de una mayoritaria sociedad argentina unida por paradigmas y objetivos comunes que el más tibio era el socialismo nacional, después estaba el socialismo revolucionario y después ya el comunismo y la eliminación de las clases, etc., como por ejemplo lo que planteaban revolucionariamente que se diferencia por izquierda de Tosco, Citrack-Citrack. Esa era la realidad de una sociedad. Evidentemente era un proceso muy progresista, pero también incubaba contradicciones y debilidades del campo popular que habilitó que el curso de la historia se terminara resolviendo en contra de toda esa mayoría popular e inclusive de sectores de clase media, acordarse de que la sociedad argentina tenía el 5% de desocupación. Tenía más del 70% ubicado en términos de calidad de vida y de ingresos clase media. Situaciones mucho mejores de condiciones sociales actuales y con esos niveles de paradigmas y objetivos como sociedad. Hoy tenemos que ver que las situaciones son sumamente distantes y las diferencias que había en el campo popular, en el movimiento obrero, eran diferencias importantes, pero siempre dentro de un campo de lo que se podía decir de progresismo a la izquierda. A la izquierda. Hoy la situación del movimiento obrero es, por ejemplo, que ni siquiera se pueden sentar a debatir una posición común como planteaban con Rucci. Tenemos diferencias con Rucci y Tosco, pero vamos a hacer unidad en la acción para confrontar con la dictadura, etc. Y se practicaba la unidad en la acción. La CGT de Córdoba, el mejor ejemplo. Ahora, también hay que recordar después de eso, si bien hablan muy amigablemente en este debate, o por ahí se cruzan, si tienen algunos chispas, Luis, también después de eso viene la intervención de las seccionales de la CGT. Se agudiza la confrontación, posteriormente, cada vez más, que termina dirimiéndose en términos violentos y con la burocracia sindical contribuyendo a hechos de violencia terribles. Pero comparando los paradigmas objetivos, las posiciones políticas con la realidad actual del movimiento obrero argentino, es lamentable. No tienen una posición común sobre el proyecto actual hegemónico. No tienen acción, líneas de acción común. Hay una fragmentación, hay posiciones oportunistas que van desde sectores que hoy son cómplices activos de una política, digamos, neoliberal actualizada, a sectores que son oportunistas y que tratan de preservarse. Y hay otros sectores en el sindicalismo que sin tener posiciones radicales ni socialistas, plantean una confrontación y una resistencia a este proyecto que evidentemente busca un ajuste generalizado contra los derechos de los trabajadores, y las condiciones y el costo de mano de obra, achicamiento salarial, destrucción de la previsión social, etcétera, que es un ataque sumamente grave y no hay ni siquiera una posición común. Muestra que el grado de deterioro político, ideológico e inclusive organizativo, porque hay fragmentaciones más severas que en ese momento, hay 12TA, por ejemplo, en la actualidad, que en contraste con esos debates, con esas situaciones materiales, políticas, ideológicas de ese momento, son sumamente preocupantes. Además, si comparamos en el caso de Rucci, representante de la patria metalúrgica, que era el sindicato más fuerte de la CGT, hoy por hoy tenemos como sindicato estratégico y por ende son los que más poder de negociación tienen, aquellos que están encargados de la logística como camioneros. Claro, es difícil. Hay un cambio en el cual se nota ese cambio en la evolución de las fuerzas productivas y el perfil de país. Un grado de informalidad laboral gravísimo. Total, total. En el cual, hoy por hoy, por ejemplo, la regla de la teoría de la pauperización de Rucci jugaría un rol progresista debido a las situaciones en las cuales se encuentra el movimiento de trabajadores, los trabajadores en la actualidad. Hay algo, por ejemplo, en lo cual no solamente tenemos problemas con respecto de la escala salarial y las condiciones de trabajo, sino lo que se está buscando justamente es extender la tasa de explotación en el sentido de volver nuevamente a práctica de los años 50 como la polivalencia de tareas. Ah, tenés un tiempito muerto, bueno, hacésme este otro trabajo. Que trae a carrera un montón de situaciones que no solamente se traduce en una explotación más asiva y más intensa de la productividad, sino el aumento de las enfermedades laborales. Que el problema de las enfermedades laborales es que no se manifiestan en el momento, sino se manifiesta cuando ese trabajador ya se encuentra retirado, jubilado. O expulsado antes. O expulsado antes. La verdad, vamos a citarlo a los dos, vamos a ver si podemos armar otro programa, porque la verdad que eso da también para otro programa más que interesante. Digo, traer aquellas cuestiones que se debatían en aquel momento a este momento y, bueno, cómo cambiaron, decís vos, las fuerzas productivas y por ende también cómo cambiaron los modelos sindicales, la manera en que se discute. Nos quedan también un montón de cosas de este mismo debate para hablar. El debate en donde Rucci se pronunció a favor de Cuba, digamos, de la Revolución Socialista de Cuba, en un momento en donde estaba, bueno, muy caliente la cuestión. La verdad que quedaría mucho por desgranar. Les agradezco a los dos la presencia en este programa y seguramente los tenemos por aquí de vuelta. Yo creo que hay una parábola personal, vos lo mencionabas, conductor de ese debate tan importante y profundo a Sofovich. Sofovich, exactamente. Que haciendo un periodismo de nivel, con contenidos profundos, etc. Y terminó hace poco mostrando colas de señoritas, haciendo chistes sexistas y pasa tiempo casi pornográfico en la televisión. Pero pareciera que esa parábola personal también se refleja en el grado de degradación y de postración social y en la degradación de los paradigmas y objetivos sociales que tenemos como argentinos. Digo, una paradójica audaz, ¿no? Más que interesante, ¿eh? Muchas gracias a los dos. Bueno, nosotros nos vamos, volvemos como siempre a las 21 con debates por Canal U. En este caso, debates sobre los grandes debates de la historia contemporánea. Muchas gracias, nos vemos mañana. Chau.